Quiero anunciarles que a partir de mañana el Sarmiento será operado plenamente por el Estado. Hemos decidido que no haya más gerenciador privado en esta línea. Por último, quiero dirigirme a los buenos trabajadores, que creo que son la mayoría. Que estamos de su lado, que necesitamos que nos ayuden, que necesitamos que redoblen el esfuerzo. Que estamos frente a una oportunidad histórica, que no debemos desaprovecharla. A los pasajeros, que todavía sabemos que no tienen el servicio que se merecen. Pero que estamos comprometidos y haciendo las obras y adquisiciones de coches cero kilómetros que permitirán mejorar definitivamente el servicio. Por último, a los familiares de las víctimas de Once y Castelar. Quiero decirles que entendemos su dolor, que sabemos que es inexplicable. Que tenemos el mismo objetivo que ustedes. Que el Sarmiento sea el tren que todos los argentinos nos merecemos. Que nuevamente los convoco. De la misma forma que lo hice el primer día que asumí mi gestión. A que nos ayuden, a que me ayuden. Que no tenemos otro objetivo desde este Ministerio. De lograr este objetivo que no es otro que mejorar el servicio de transporte ferroviario en la Argentina.